La Colada Esta es una abierta increíble. Estamos celebrando la abierta de los 1.500 restaurantes de La Colada. Esta aventura comenzó hace 10 años con una pequeña restaurant en Valencia. Es gratificante estar aquí, sobre todo porque La Colada ha sido un socio pionero en el mercado español, en la lavandería autoservicio. Y para mí es un gran orgullo estar aquí hoy compartiendo con todo el equipo que tienen detrás. Una historia increíble de estos chicos, reales empresarios. Ellos colocaron premios en el mapa en Europa, y las empresas de coin están trabajando súper bien.